¿Qué es el producto raro? Inclusive cuando es un producto raro, uno presenta un expediente y aduanas saca una resolución donde dice, este producto se considera tal cosa y por tanto está objeto a la partida de salaria tal y por tanto es objeto a ciertos requisitos. Entonces, todo eso tenemos que trabajarlo antes. De hacer la importación. ¿Podrían acceder mejor a la partida interior? Sí. ¿Y ahí no tenías que entrar para...? Una partida o arancel es para que busques la partida misma. Por ejemplo, acá puse mangos. ¿GPS? ¿Qué sucede? Cuando tú pones, por ejemplo, un producto como GPS, no necesariamente lo vas a encontrar. Es que no existe. No es que no exista. Es que posiblemente, según la clasificación de partidas arancelarias, los GPS se conocen como otro nombre. Dispositivos electrónicos de rastreo, digamos. Entonces, justamente ahí lo que hago es pongo GPS, partida arancelaria, Perú, y de repente por ahí lo puedo sacar. Hay varias maneras de trabajar. Una es la página de CISEX, otra es por internet. Otra es inclusive a nivel internacional. Son que simplemente las primeras seis partidas y con eso lo detecto. Bueno, tendría que buscarlo con un poquito de paciencia, pero estoy seguro que buscando, buscando, se encuentra. Claro, pero aún así, el que te lo pone esto en internet se puede equivocar. Entonces, de todas maneras, tenemos que ir al agente de Abanas, que deberíamos tener un agente de Abanas previamente, y él nos debería hacer la confirmación. ¿Qué raro? A ver. 84, 29. Bueno, como digo, tendríamos que hacer una pequeña búsqueda. Usualmente los primeros seis dígitos es suficiente. No. Entonces, tengo que buscarlo. Pero te lo puedo conseguir. O sea, simplemente me dices qué partida es y hago la búsqueda. Mi equipo en realidad hace que trabaja el tema de partidas y por ahí lo conseguimos. Bien. Tenemos también un manual en Word, donde están todas las partidas arancelarias. Pero igual, tiene un nombre usualmente diferente. Por eso es que no lo puedes encontrar acá. Pero bueno, de todas maneras, sí se puede conseguir. Ok. Entonces, sigamos un poquito por acá. Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Consultas que tengamos? Sí. Sí. Cuando dentro de este movimiento de partidas, o sea, tú pones desde la partida de la sala de los parques de producto y en eso te dice el instante, ¿te botas todas las dudas? Todas las importaciones, exportaciones que se han sido por importación definitiva. O sea, estas de acá nunca van a aparecer. ¿Te botan las dudas? Te botan las dudas. O sea, aduanas puede que tengan información, pero no necesariamente lo va a hacer público. ¿Pero en aduanas normalmente sale todo eso? O sea, pero hay cosas que me importan a mí que no salen. Por ejemplo, este... Adelante, por favor. Un tipo de especificación, por ejemplo. Importo relojes, pero ¿qué tipo de relojes? O sea, hay cositas que... No hay detalles. Inclusive el precio que ponen no necesariamente es el precio real. Recuerda de que en el mundo de las importaciones a veces se paga un precio oficial y también se hace una transferencia a otro país, digamos, Panamá, Isla Germán o otra cuenta para justamente hacer ciertas actividades que no necesariamente lícitas. Entonces, yo no me fío mucho. O sea, si bien me ayudo un poco, tampoco me fío. Si importo commodities, también. O sea, frutas, café. Los precios del mercado cambian. Y también cambian en base a la cantidad. Entonces, me sirven algunas cosas, pero no completamente. Bien. Ok. Sigamos un poquito entonces con el tema de importación simplificada. Algunos conceptos adicionales para... Y trabajamos un ejemplo. Lo que voy a hacer es, dentro de un momento, vamos a hacer una simulación. Voy a hacer una compra de un producto por importación simplificada. Y este... Y me barro. Y el proceso, justamente, de hacer la nacionalización. Para que la clase sea mucho más divertida. En la segunda parte vamos a hacer lo mismo, pero con el caso de una exportación simplificada. Temas adicionales antes de empezar con el ejercicio. Esto es importante. Según las normas en aduanas, si yo traigo un pedido entre 0 y hasta 200 dólares, vía importación simplificada, aduanas ha definido de que ese producto tenga arancel 0% e IGV 0%. Y uno dice, ¿y por qué? ¿Por qué no pagan? ¿Se deberían pagar? Es que me imagino yo que como son cantidades pequeñas y quieren evitar el proceso de pagos y otras cosas más, simplemente lo hacen pasar. Mucha gente, inclusive, utiliza esta modalidad para comprar mercadería para uno mismo. ¿Correcto? Entonces, lo han dejado libre. Bien. Ahora, ya seguramente han empezado las preguntas, así que ahorita las vamos a responder. Si yo traigo de 200 hasta 2.000 dólares, aduanas me dice, el arancel para cualquier producto, independientemente de que tenga acuerdo comercial, independientemente de lo que sea, el arancel va a ser 4% y el IGV va a ser 18%. Muy diferente pasa cuando uno trae una importación definitiva. Ahí el arancel va a depender si tenemos un acuerdo comercial con el país de origen y si es acuerdo comercial, implica que paguemos un arancel menor o que por default el producto no paga aranceles en cualquiera de los casos. El IGV, el 18% es igual y aparte el tema de la detracción. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿no? Para trabajar en orden. Entonces, estas son un poquito, esta es la característica tributaria, digamos, que se tiene que ver en el tema de importación simplificada. Había una pregunta atrás, me parece. ¿O no? Es animano. No importa, ahorita se van a volver a animar. Ok, entonces, mucha gente me dice, Edwin, y entonces en este caso me convendría traer 10 de 200 en vez de una de 2.000. ¿O no? ¿Qué dicen? Pareciera que sí, ¿no? Pareciera que sí, porque traigo 10 paquetitos, compro 10 veces en internet, pero me ahorro el arancel. Le dije, ve, ¿qué tema es? Depende. Porque no necesariamente mi proveedor me va a cobrar lo mismo por traer 10 paquetes que por ahí me hubo uno consolidado. A veces sí, a veces no. Entonces hay que hacer un tema también de evaluación. O ver cuándo es el incremento de traer un paquete de 2.000 en relación a lo que me estoy ahorrando o gastando más en el tema de IGB y arancel. Primera pregunta. ¿El arancel es el 4% en el precio FOP o del SIF? Es una muy buena pregunta. ¿Se acuerdan cuando le dije, le puse el límite de los 2.000 dólares? Hablamos de que aduanas consideran importación significada hasta 2.000 dólares, pero siempre con importación se habla de precios SIF. Entonces, a partir de ahora, todo lo que son impuestos, gravamenes, etcétera, se trabaja con precios SIF. En exportación es FOP. En importación es SIF. ¿Correcto? Bien, entonces estamos un poquito ahí entrando a ver el tema de impuestos. ¿Qué preguntas empiezan a aparecer acá? O sea, recuerden que ustedes son emprendedores, futuros emprendedores de importación-exportación. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es plantear estrategias. Y justamente el curso les ayuda a ustedes y la asesoría cuál es la hoja de ruta que más le conviene para ganar más dinero y también para que la operación sea menos compleja. ¿Correcto? Entonces, ¿qué preguntas podrían aparecer en este escenario? ¿Hay un máximo de importación en este escenario? Perfecto. Esa es la pregunta que quería que me hagan. Si tú dices, oye, pero entonces, imaginemos, mi proveedor me cobra lo mismo, si traigo 10 paquetes de 200, 1 de 2.000, entonces traigo 200, 200, 200, 200. Y la segunda pregunta sería, ¿y esto hasta qué límite tiene? Entonces, vamos a hacer algunas definiciones. Aduanas dice, de que si eres una persona sin negocio, persona natural sin negocio, en este caso, tú puedes realizar una importación de hasta 3.000 dólares al año o tres importaciones de hasta 1.000 dólares al año. Y vuelvas a pagar tus impuestos. Eso no te preocupes. Pero digamos que aduanas entienden que esto es para uso personal. Y compren Amazon y otras cosas. Bien. Ahora, esto no oficial, por si acaso, no oficial. Muchas empresas de courier, incluyó Serpos, permiten que te excedas de esta cantidad, del volumen. Tengo alumnos que han traído cantidades de menores a 200 dólares y han hecho importaciones y se han pasado de los tres. ¿Qué sucede? Una cosa que también tenemos que entender. Una cosa son las normas y otra cosa son los procedimientos de las entidades. No siempre van de la mano. Para bien o para mal, en este caso, de repente, para bien, algunas empresas de courier permiten que tú puedas seguir comprando. Tengo alumnos, tengo clientes que traen 5, 6, 7 envíos menores a estas cantidades al año y siguen siendo personas naturales. Entonces, una vez hablé con una persona off record, como dicen, o sea, digamos, sin confirmación oficial de Serpos y me dijo de que dejan pasar hasta 10 envíos menores a 100 dólares. Pero eso fue el año pasado. Entonces, no sé cómo ha cambiado eso. Pero, digamos, eso dice la norma. Pero eso, digamos, que no es lo que nos interesa a nosotros porque nosotros venimos acá para hacer negocios. Somos nuevos emprendedores. Y como nuevo emprendedor, entonces, sucede lo siguiente. Ya sea de que creo una empresa como persona natural con negocio o creo una empresa como persona jurídica, por ejemplo, una SAC o una IRL, la cantidad de mercancía que puedo traer va a depender íntegramente del régimen tributario. Y eso lo voy a repetir en todas las clases porque es muy importante. No voy a entrar en detalles ahorita porque no es tema de la clase, pero en el nuevo RUS, al cual puede entrar la persona natural con negocio o una IRL, puedo hacer compras y ventas hasta un valor de 30.000 soles al mes.